¡Hola! Bienvenido al catálogo 17 Este catálogo es súper importante porque es el último catálogo de este año Entonces tiene un valor especial porque es el más elegante Porque es el que hace como una remembranza de todas nuestras metas De qué logramos en Oriflame, de qué logramos en nuestra empresa De si fuimos avanzando o no fuimos avanzando Así que este catálogo es muy especial Y entonces por eso, vean el color, es súper elegante, es dorado Trae un arbolito de navidad bien padre, lo abres Y entonces vienen las fragancias, las más ricas y sabrosas de Oriflame Que son las Miss Giordani, es la de hombre y la de mujer Y sus aromas son bastante como elegantes Como aromas, como para una cena navideña, como para algo elegante Una cena de trabajo navideña, etc. Entonces pues comenzamos con estas ofertas imperdibles Que no te puedes perder en este catálogo Lo primero que tienes que saber es que no te puedes perder la bata Esta bata, esta bata es una bata súper padre Porque la tela está increíble La tela está fabulosa y únicamente por haber hecho pedido en la campaña anterior Al hacer pedido de esta nueva campaña, hagas los puntos que hagas Te va a llegar esta bata preciosa Perdón en mi voz, tengo gripa Ya ando agripada, pero bueno Entonces no puedes dejar de hacer pedido O sea, si hiciste pedido de 100 puntos en la campaña 16 Obvio no puedes dejar de hacer pedido en esta Para que te llegue tu bata, ¿ok? Pero ¿qué viene de Conecta y Gana para la próxima campaña? Bueno, pues vamos a iniciar el año con muchos retos Y con muchas promociones y con muchos regalos de parte de Oriflame Así que por hacer pedido en esta campaña 17 Y hacer pedido en el primer catálogo del año 2019 Te van a mandar en el número 2 En la campaña número 2 Te van a mandar esta olla de lento cocimiento Que vas a poder utilizar para hacer un arroz hervido Para hacer sushi, para hacer verduras al vapor Está excelente, ¿checan? Aquí dice claramente que por hacer pedido en la campaña 17 de 100 puntos Más un pedido en la campaña 1 En la campaña 2 te lo van a mandar por únicamente a 99 pesos Pero deben saber también, sabrosuritas Que este tipo de ollas de lento cocimiento Tienen un costo bastante caro En las tiendas departamentales la van a poder encontrar Alrededor de unos 1.200 pesos Así que es un súper regalazo para empezar el año 2019 ¿Qué más vamos a encontrar en el catálogo de business? Recuerden que el catálogo de business es únicamente para nosotras Tiene promociones exclusivas para nosotras Ese catálogo nos enseña, ¿ok? Que es este, ¿ok? Este que siempre nos llega en nuestro catálogo Por haber hecho 200 puntos en la campaña 16 Vas a poder adquirir esta bocina por solamente 399 pesos O esta o la mochila antirrobo por solamente 199 pesos Pero recuerda que el valor comercial de esta mochila es de 990 pesos Y el valor comercial de esta bocina karaoke con micrófono y carrito y control y todo Es de 2.300 pesos Tú lo puedes corroborar Esta la venden en Sandbox Y esta la venden en Estelen Así que no te las puedes perder Si tú vendiste 200 puntos en la campaña anterior Pues puedes pedirla en esta campaña sin ningún problema Algo que no debes de perder de vista Son los sets de wellness El wellness pack está padrísimo Porque miren Trae el vasito La cuchara medidora Con el vasito medidor Una malteada Y las vitaminas Ya sea de hombre o de mujer Y el precio de nosotras es de 899 pesos Pero tú lo puedes vender en 1600 pesos Entonces le ganas el doble Y la verdad vale mucho Vamos a encontrar en las primeras páginas del catálogo de business El perfume Mr. Giordani de hombre y el de mujer Lo vamos a poder pedir por solo 199 pesos Y nos van a mandar esta crema que está excelente Y el de hombre viene solito por únicamente 179 pesos Estos tienen mayor fijación porque es Eau de Toliet Entonces es mayor fijación Y ustedes lo pueden vender cualquiera de estos en 400 pesos El nivel de ganancia está súper bien En este te regalan esta cremita Y en este nada Pero le vas a ganar más del doble Otra oferta imperdible son las perlas Que siempre están en 269 pesos Y ahorita las van a poder adquirir ustedes en 120 pesos Pero ustedes las van a poder vender al triple Bueno no al triple Como más del doble en 250 pesos las puedes vender Le ganas súper bien Y la verdad es que son buenísimas Y bueno como es navidad Y todo el mundo quiere dar regalos Pues obviamente vienen las lociones A muy buen precio Miren en 269 pesos Viene esta y viene con un delineador Todas las lociones traen como un regalito Para que el regalo sea más completo Por ejemplo esta que es la Me encanta este olor de hombre Esta únicamente vale 179 pesos Y viene con este desodorante en spray para hombre Y este tan solo este cuesta 150 Más la loción 380 Y a ti únicamente te va a costar 179 pesos Le vas a ganar súper bien Tanto este como este son aromas muy frescos Y muy juveniles Entonces está padrísimo Porque te regalan aquí el billet Y aquí el desodorante Aquí te van a regalar Vas a comprar el perfume Y te van a regalar otro Que es un poquito menos fuerte El perfume de Lucía Y los dos por únicamente 234.90 Perdón 249 pesos Entonces está excelente Porque te están costando bien baratos Y cualquiera de los dos Los puedes vender en 350 pesos Seguimos con las ofertas Del catálogo de business Igual perfume Y te regalan esto Pero vean nada más Los precios están de súper risa O sea 149 pesos Y tú los vas a vender en 380 pesos O sea el nivel de ganancia está excelente Es más del doble Y en este por ejemplo Que huele delicioso Te van a regalar el rimel Y una sombra en barra Por solamente 199 pesos Todas las ofertas que vienen aquí Para dar regalitos Son limitadas Así que se pueden agotar Por existencia Entonces estas Traten de venderlas rápido Vienen en el otro catálogo también Pero Si nos generan puntos Así que traten de venderlas rápido Porque se acaban Viene una súper oferta Padrísima En que tú compras Estas cinco lociones Por solamente 799 pesos Y tienen estas cinco lociones Cada loción la vas a vender En 380 pesos Y tu ganancia es de cada una Como de 220 pesos Está excelente Compra este paquete Y nada más es Del 10 al 23 de noviembre Así que esta solamente es Para la primera semana Y la segunda semana Después ya no las vas a poder pedir ¿Ok? Viene una oferta súper especial En donde tú vas a poder pedir El Omega 3 En el próximo pedido En el próximo catálogo Siempre y cuando En este catálogo 17 Hayas comprado 199 pesos Tú vas a poder pedirla Por solamente 174 pesos Es el Omega 3 Que normalmente A la gente le cuesta Como 400 y pico Y a nosotras Nos cuesta como 200 y tantos Pero Te va a costar Unicamente 174 pesos Con 76 centavos Si tú en este catálogo Adquieres 199 pesos O está súper fácil Eso es parte Del catálogo de business Así que Este viene repleto De muchas promociones Y pues obviamente Tienes que venderlas Recuerda que lo que viene aquí Pues viene acá Solo que aquí Ya viene como El precio neto Que es para ti Una de las ofertas Imperdibles Que no te puedes perder Tú como asesora De Oriflame Es esta cajita De las cremas universales Miren yo ahorita Por ejemplo Tengo gripa Y de tanto sonarme Tengo todo reseco aquí Entonces me pongo La cremita universal Y entonces sientes Como un descanso Te hidrata Te quita la resequedad Entonces esta está padrísima Porque esta por ejemplo Tiene olor a miel Esta es de granada Cada una Tiene su olor Y están padrísimas Huelen súper rico Y además Tú vas a poder comprar La cajita especial Por únicamente Bueno A ti te va a costar Más barata O sea 199 menos el 30 de descuento Pero a la gente Pero a la gente Le salen 199 Y te genera puntos No dejen de pedir Esta cremita Porque solo es una vez Al año De esta cajita Solo es una vez Al año Y puedes comprar La bolsita Por solo 19.90 Y la pones ahí Y es excelente El regalo Está padrísimo Pero ustedes deben De tener esta Y yo quiero Y yo la voy a pedir Tres veces Y si ustedes dicen A qué huele El perfume Miss Giordani De mujer Y a qué huele El de hombre Pues no se preocupen Porque aquí Van a poder hacerle así Y van a oler rico Y ahorita les diría Que huele Pero tengo gripa Y no huelo Pero sus clientes Van a poder oler Y huele Súper delicioso Porque yo ya lo había olido Antes de que me diera gripa Y aquí está también El aroma De la cremita Entonces Estas dos lociones La de hombre Y la de mujer Aquí le frotan A la de hombre No las pueden dejar De pedir Y traten de que sus clientes Les compren Una de cada una Porque el nivel de ganancia Es más del doble ¿Ok? Van a poder adquirir Este reloj Y estos aretes Padrísimos Por solamente $499 El cliente A ustedes Esto Menos su descuento Está genial Es un Es un este Reloj padrísimo Súper elegante Que pueden estrenar en navidad Y pueden darlo de regalo Todos estos billets Que les voy a enseñar Son de larga duración Pero aparte Traen Vitamina E Y protección solar Para los labios Son tan ricos Cuando te los pones Así que Traten de pedir Porque están súper económicos Ahorita $120 pesos Y siempre están en $169 Pídanlos Y vendan muchos de estos Oigan y tienen muchos regalos O sea Me encantaría Enseñarles todos los regalos Que vienen aquí en el catálogo Como este reloj por $399 Y te lo mandan con el estuche Pero hay muchos regalos de estos Entonces yo siento Que ustedes tienen que tener Este catálogo Para que no se vayan a perder nada Porque miren Hay regalitos Que ustedes pueden dar Tan baratos $49 menos nuestro descuento Un espejito Un enchinador A sus amigas O sea Algo tranquilamente económico Pero que realmente sea funcional En todas las páginas Vienen los regalos Que les comenté En el catálogo de business Pero recuerden Que es hasta agotar existencias Estos se van a agotar rápido Yo siento Este lo usa mi hijo Chequen Este es el de Friends Huele súper rico Y nada más Fíjense bien Cuesta $269 Y les regalan este A los clientes Y a ustedes les salen Súper barato Ya saben Otra de las ofertas Imperdibles Que no se pueden perder Es el jabón Y la crema de manos Salen Porque son caros Realmente siempre Cuestan $169 Cada uno Porque son de Ingredientes Totalmente naturales Y orgánicos Y no te lastiman Tu piel Y tus manos No te las dejan resecas Entonces Que en este catálogo Venga a solamente $120 Menos tu descuento Te va a costar Más barato todavía Es una ganga No dejes de pedirlos Porque Vean Viene el amarillito Con su crema Cada una Por $120 Es una ganga Y hay Un buen de perfumes Yo siento que en la navidad Como que los perfumes Es lo que más se vende La gente quiere regalar Algo como fino Elegante Y los perfumes Es lo que más se vende Hay un buen de perfumes Pero todos huelen delicioso El Eclat De $199 Siempre está en $300 Y algo Para el cliente Y a nosotros Nos cuesta como $179 En esta ocasión Nos va a salir A solamente De $149 A nosotras Entonces le vamos a poder vender Ya sea que tú lo vendas Así enseñes el catálogo O no lo enseñes Los compras Y los vendas En $380 En dos paguitos Y le vas a sacar mucho más Vienen en oferta Unas super cremas Que ustedes Siempre me han preguntado ¿Qué cremas hay Para quitar las manchas De la piel? Bueno Pues estas cremas 8 de cada 10 mujeres Dicen que les ha mejorado Mucho la piel Y les han quitado Tanto pecas Como manchas Pero más Enfocado a las manchas Por el sol O al paño Entonces El precio Está súper económico A solamente $199 Y es una crema De día Y una crema De noche Cada una Cuesta $199 Entonces está excelente Para que las pidan No las pueden dejar De pedir O no las pueden dejar De ofrecer Porque si funcionan Son un poco agresivas Para la piel Pero recuerden Que como es De ingredientes Naturales No les afectan Ni les perjudican En nada Y pues tenemos Ahorita en este catálogo Una cremita Enfocada Únicamente Para las arrugas De los ojos Pero que no No sale muy seguido Entonces Traten de pedir una Por si algún día Tienen un cliente Que les vaya a pedir Esta cremita Está en $169 Para el cliente Y ustedes Pues obviamente Les va a salir Más económica Pero esta No sale constantemente Así que pidan Y no se vayan a confundir El paquete Que les dije En el catálogo De business Que son 5 fragancias Por $799 Únicamente Es en las primeras Dos semanas Pero aquí Los van a encontrar Por separado Y cada una Les va a costar Al cliente $249 Entonces por eso El margen de ganancia Es bastante grande Miren Checan Todas vienen aquí Únicamente Son las primeras Dos semanas Pero ustedes Pueden comprar Nada más una Y entonces Les va a costar Esto menos su descuento Pero si compran Las 5 Van a tener Más descuento Aquí están Checan Todas huelen exquisito Ahora Viene algo Como muy genial Que ustedes tienen que probar Cuando Oriflame Saca mascarilla Son buenas Pero buenas Pero buenas Pero buenas O sea No duden En comprar la mascarilla De Oriflame Recuerden que todo es natural Y orgánico Y funciona Esta mascarilla Restaura tu piel En solamente 15 minutos Tú lo que vas a hacer Es sacar esta telita Y te la vas a poner En tu cara Súper fácil Así Y la vas a dejar Te vas a relajar Te la vas a dejar Por 15 minutos El paso número uno Es que vas a limpiar Primero tu cara Después vas a colocar La mascarilla Y ya después Que pasen los 15 minutos Te vas a retirar La mascarilla Esta nada más Te va a costar A ti 69 pesos 69.90 Pero al cliente Le va a costar 99.90 Pero te voy a decir Una cosa Cuando tú utilices Esta mascarilla Y ya te la retires Vas a sentir tu piel Tan suavecita Y vas a ver Que ya no tiene Tantas impurezas Si tienes acné O si tienes espinillas Te las va a disolver Te las va a quitar Tiene vitamina B3 Y contiene propiedades Que humectan la piel Cañón Entonces tú Lo que tienes que hacer Es comprarte Unas tres Si quieres Para que te la hagas Una vez por semana Y en esas tres semanas Vas a ver Que vas a ver El cambio de tu piel Bastante fuerte Tiene ácido hialurónico Tiene vitamina C y E Estimula la producción De colágeno En fin Tiene muchos Beneficios instantáneos Entonces no dejes De recomendarla Por favor Porque no sabemos Cuando la vuelva a sacar Oriflame Y vale mucho 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 la pena Que es que Oriflame Nos manda muchas cositas En las que nosotros Podemos vender mucho más Podemos recomendar O podemos usarla Para nosotras mismas ¿No? ¿Saben uno de los regalos Que a mi me gustaría Que me diera Alguien que me quiere mucho? Es un sistema de belleza De los que tiene Oriflame Cuando yo probé El sistema Bright Sublime Que es el que te quita Las pecas y las manchas Yo dije Bueno A ver si me funciona Pero mi líder me dijo Lili Saludos a Lili Me dijo Pues no te preocupes Cintia Lo que puedes hacer Es usarlo Y si no te sientes cómoda Lo regresas Y yo ¿A poco se puede regresar En Oriflame? Si tienes 15 días Para probar el producto Y si no te gusta O no te sienta bien Lo regresas Y te regresan tu dinero Y yo dije Wow Que buena empresa es Ok Y entonces me voy a por El más agresivo Que es el de quita manchas Entonces yo empecé a usar este Y saben Yo utilizaba Clinique Siempre en mi vida Clinique Y cada cremita Así el puro tarrito De suero Me costaba 799 Cuando yo pruebo esto A mi me cuesta 1069 Todo el tratamiento Que es el suero La crema de ojos El gel para lavarme la cara La crema de día La crema de noche Yo dije Todo por 1069 Increíble Pero cuando lo probé Y no me causó irritación No se me puso rojo La piel ni nada Dije Wow Entonces Este sería un gran regalo De verdad Que tú le regalaras O que tu cliente Le regalara esto A su mamá O a alguien que quiera mucho Y hay para todas las edades Hay con colágeno Como para las que apenas Van empezando con las arrugas Y todo Hay para quitar las manchas Hay para la piel más madura Que es este Y bueno Tenemos una aplicación De Oriflame Que si tú quieres saber De esa aplicación Pues nada más Mándame un mensajito Aquí abajito Y te pongo la foto O te pongo el link De cómo bajarla Pero Esa aplicación te dice Qué sistema de belleza Debes usar De acuerdo a tu piel Y de acuerdo a tu edad Y para los hombres También está este Que está magnífico Y si no pregúntenle a mi papá Luego les presento a mi papá Pero algo súper importante Que ustedes van a poder tener Es que al comprar Tú Tu tratamiento de belleza Tu set de belleza Te van a regalar La mascarilla O sea Es gratis la mascarilla Entonces está excelente Porque vas a tener La mascarilla Gratis Te vas a estar ahorrando 99 pesos Y vas a tener Todo tu tratamiento de belleza Ojalá de verdad Pudieran acomodar Unos 5 tratamientos de belleza Porque le ganan Casi el doble O sea Lo pueden vender En 2200 Todo Porque fíjense Aquí al cliente Le cuesta 1800 ¿No? Pero si ustedes venden Si se han dado cuenta En Mary Kay Venden todo el tratamiento Completo Como por 2500 pesos Y lo venden en pagos O sea Aquí está más barato Es mejor No tiene químicos Lo sientes súper bien En tu cara Y le ganas súper bien Lo puedes vender Hasta en 2000 pesos Pero si no lo vendes En 1800 Y le ganas 800 pesos También está súper bien No dejen de verdad De vender Concéntranse en vender Unos 3 de estos Y les va a ir Miren Nada más de vender 3 Tienen 8 por 3 24 2400 de ganancia Para esta navidad O sea Para comprar más cosas El pavo Otra de las ofertas Imperdibles De este catálogo Son los gel de ducha Para su parte femenina Esa que siempre debe oler rico Y debe de estar saludable Y no debe de tener impurezas Por aquellas cosas Que se me lleguen a presentar En solamente 99 pesos 69.90 para nosotras Otra oferta impardible Son los jabones Naturales Y están al 2 por 1 Eso está genial Puedes regalar también un jaboncito Los acomodas en una canastita Y pues es un regalo muy bonito Porque son jabones De tocador O sea jabones para tu baño también O para tu cuerpo Pero son jabones muy nice Porque son naturales El de fresa por ejemplo Trae las semillitas de la fresa O sea todo está genial El agua micelar Que ahorita está de moda En varias marcas La de Oriflame Es buenísima Y ahorita solamente Al cliente le va a costar 199 pesos Cuando normalmente Tiene un costo De 320 pesos Entonces está genial Porque esta cremita Esta agüita micelar Le va a limpiar Súper bien la cara Le va a ayudar para hidratarla Le recupera el colágeno Le quita las arrugas Es algo muy muy bueno Esta agüita Sebrosuritas Entonces Vamos a terminar Con las últimas ofertas Que vienen hasta el final Del catálogo Y son las ofertas Imperdibles Que no van a volver a ver En este precio En todo el año ¿Ok? Y es la crema matificante Que viene casi hasta el final A ver si la ven Su precio real Es de 360 pesos Y ustedes la van a poder Comprar por solo 149 pesos Esta crema Está diseñada Para las pieles grasas Para reducir los poros Y para quitarles El brillo de la piel Si tú eres de piel grasa No dudes en comprártela O en recomendársela A tus clientes De piel grasa La astaxantina Es una vitamina Que viene De las algas naturales De Suecia Aquí te estoy poniendo Unas imágenes De todo lo que nos ayuda Y para que nos sirve La astaxantina De verdad Debes de tener Tú siempre Un botecito de astaxantina En tu casa Para que las tomes Todos los días Y la vamos a poder Obtener únicamente Por 379 pesos Los clientes Y a nosotros Nos va a salir Mucho más económica Por única vez En el año O sea que vamos a tener Que esperar Hasta diciembre Del año que viene Para que no salga En este mismo precio Así que no te las puedes perder Y ya por ultimito Al último del catálogo Van a encontrar Una crema De miel Que huele Y sabe a miel O sea si te la come Sabe a miel Pero no es para comérsela Huele a miel Dan ganas de comértela Y esta crema Siempre vale 160 pesos Pero ahorita La van a poder comprar Por solo 69 pesos Sabrosuritas O sea a ustedes Les va a salir En 56 pesos ¿No es una maravilla? Y ustedes la van a poder Vender en 120 Si quieren Y le van a ganar Más del doble Entonces No dejen de pedir Esta cremita Y pues Este catálogo Está padrísimo Es como para que cierres El año súper bien Para que invites Un buen de gente Para que hagas tu red Y si no sabes Qué significa eso de la red Y no sabes cómo te paga Oriflame Échate este video Que te voy a poner En la caja de descripción Velo Y para que entiendas un poquito Cómo es que ganamos Tanto dinero En Oriflame Tantos premios Tantas cosas fabulosas Regalos Sorpresas Cómo es que nuestro pedido No sale gratis O sea si tú quieres Que tu pedido Y tus cosas básicas Como shampoo Crema Pasta de dientes Cosméticos Todo eso te salga gratis Es súper fácil Solo tienes que Recomendar la marca Y decirle A tu amiga A tu vecina A las desconocidas Que tengan su membresía De Oriflame Y entonces Sus pedidos Les van a salir Totalmente gratis Como a mí Y aparte la empresa Te va a pagar Y aparte te va a mandar A viajes Como a mí Y bueno Te la vas a pasar Súper bien Espero que les haya gustado Mucho este video Vamos a echarle ganas Les deseo de verdad Que les vaya súper bien En este catálogo Que cierren súper bien Su año Y que comencemos El año 2019 Trabajando Te deseo de verdad Que termines el año Como una reina Porque para eso Venimos a este mundo Para vivir como reinas No te pierdas ningún video De los que voy a subir Esta próxima semana Y pues cuídate mucho Sabrosurita Échale muchas ganas Y las quiero mucho Que Dios las bendiga Y si estás en mi red Qué padre Si no estás en mi red Aquí abajo te dejo Mi número de socia Te pones a la página De Oriflame Te ingresas tú solita Y pones ahí El número de socio Que te estoy dejando Allá abajo Para que seas de mi red Y yo en automático Me apareces Y te contacto por celular Y así estamos en contacto Cuídate mucho Sabrosurita Nos vemos Y échale ganas A este catálogo Porque ya llegó La Navidad Y hazte de tus regalos Regala cosas Que sí ocupen No regales cosas Que no ocupen Y nos vemos En el próximo video Bye sabrosurita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!